a la mañana eso Bueno, sí, señores y señores, 11 y 50 minutos de la mañana, Melero, eres coordinador regional de la Plataforma Unitaria acá en el Estado. ¿Cómo están los partidos de oposición para este año nuevo que hay elecciones? Si están realmente todos los partidos de oposición unidos, o cada quien anda por su lado, o cada cabeza de un mundo, como decía Héctor Labó, o cómo están organizados. Bueno, primero que todo, Pedro, yo soy el vocero, secretario de Cultivo y vocero de la Plataforma Unitaria aquí en el Estado de Bolina, a partir del 7 de diciembre del año pasado. Y bueno, estoy asumiendo la responsabilidad en el aspecto que me compite como vocero. Y bueno, ayer tuvimos una reunión bien cultiva donde todos los partidos de la plataforma, y se tocaron algunos temas de unidad, de mantener la actividad por encima de cualquier rependencia personal, individual, particular, colectiva o partida. Y lo primero que está es la libertad de Venezuela y salir, que hayan los cambios necesarios dentro del país. Por ahí mucho se ha informado, que supuestamente por ahí salió un video de la líder María Corina Machado, que ella había informado que se han ido cumpliendo los acuerdos de Barbados. ¿Eso es real? Bueno, sí, María Corina se ha involucrado en estas conversaciones con los Estados Unidos y el gobierno. Ella informó que se estaban haciendo negociaciones muy delicadas. No sé, no sé, no sé a qué se refiere a ella, pero sí, se están trabajando al respecto. Y el mismo Jorge Rodríguez, el día viernes, dijo que ellos, el PSUG, estaba cumpliendo, que el PSUG estaba cumpliendo con esos acuerdos. No sé hasta qué punto, pero no se sabe oficialmente qué es lo que ha cumplido y qué es lo que falta por cumplir. Y también, bueno, ha estado en las redes sociales un video, tipo, como supuestamente se enseñó, que le preguntaron al segundo a bordo del PSUG, a Durado Cabello, que había informado que ella misma, varias veces había dicho que no se iba a reunir con el régimen, fueron palabras textuales de Durado Cabello, que ellos no se reunían con ellos, y que él no tenía nada que hablar allí. Cuando el que tiene que decir qué es lo que está pasando con Jorge Rodríguez y Gerardo Bley. Pero sí, porque son los bolseros oficiales, tanto del gobierno como de la oposición, son ellos los bolseros y ellos son los que deben ser informados. El pueblo debe hablar desde Venezuela, por cada uno de los sectores, lo que están haciendo. También, estos dos últimos personas, Rodríguez y Bley, quedaron muy bien parados con las negociaciones de los Estados Unidos, algún bolsero de los Estados Unidos había informado que el psiquiatra, como le dicen, Jorge Rodríguez, y el abogado, no sé si es el abogado Bley, han llegado a un acuerdo. Cuando hablamos de estos acuerdos, eso es normal, eso es normal cuando hay negociaciones. Bueno, sí, en la primera y la segunda guerra mundial, en plena guerra, se ponen de acuerdo. Estaban haciendo una tregua, y bonito lo está pasando con Israel y Palestina, y Ucrania y Rusia, en estos momentos los Estados Unidos. Y Venezuela y Guyana. Y Venezuela y Guyana. O sea, son cosas que, en medio de la guerra, se hacen negociaciones, se ponen de acuerdo, para poder finalizar ese conflicto, o lo que haya que solucionar. En este caso, Venezuela hay un conflicto político, o sea, de avanzar hacia el mejor en las condiciones de los venezolanos y del país, porque somos un país bien importante en ciertos países en el mundo, porque tenemos de todos, somos bendecidos por Dios, por tener tantos minerales, la tabla periódica prácticamente la tenemos aquí en nuestro país, que cierra excelente, desde ahí llano, ahí, hay cerro, se cierra, hay de todo. Otra, rápidamente, bueno, un saludo a toda la gente que está activa a través del 0414 405 8611, por acá, rápidamente, Josefina Córdoba, está aquí un nuevo bozón, saludos, amigo Juan. Realmente deberían subir los sueldos, pero primero deberían de meter el precio a los comerciantes. Buenos días, la señora Reina Rivera, buenos días, amigo Pedro, saludos y feliz año. Pregúntale a tu amigo para qué van a subir los sueldos, si tristemente se los come un momentico, como echarle sal al agua. Los comerciantes siempre, buenos días, Pedro, ya no hay comerciantes, los que hay son unos vividores, intracaleros, ponen a los jóvenes a trabajar de las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche, y ahorita el horario de las 8 horas, bueno, eso sí está bueno, vamos a investigar ese caso. Buenos días, amigos, sí, deberían de subir mil dólares los sueldos, pero principalmente deberían de cambiar todo acá en Venezuela para que realmente esto funcione. Una pregunta, si a cada persona le paga mil dólares, si nada más se le caben, ¿tú crees que eso alcanza día? Bueno, mira, eso depende de cómo se haga. En un país que tiene buenos ingresos, que tiene toda la potencialidad que tiene Venezuela, y no es más de un ingreso mensual de mil dólares, en países que le pagamos a esto dos mil dólares, dependiendo por el área que se desempeñe. Pero tiene que tener realmente las bases económicas del país. Claro, porque en un país así como estamos ahorita pensó, la gente le paga mil dólares y eso se vuelve un motivo, porque se va a disparar. Sí, sí, eso es correcto, pero la persona se... lo que quiere, creo yo lo que le entiendo, es que esos mil dólares los podría ganar un venezolano fácilmente. Sí, en El Salvador, que no tiene petróleo, que no tiene edadía, que no tiene oro, ganan 335 dólares. Mensual, mensual. Bueno, rápidamente, Merero, de la plataforma, ¿cuáles son todos los partidos que están en la plataforma? Oye, mira, ¿cuántos partidos? Ahí, 16. ¿Y cuántos son realmente? Son como 30 partidos por suerte. Sí, pero hay otros que... Acuérdate que hay unos que son y no son. O sea, ahí lo que... ¿Cómo es eso? Ahí la oposición que se llama serie, que venía enfrentando las situaciones de frente. En el país hay otra... Oposición, oposición. ¿Qué no es serie? Que es un motivo que no sea serio. Este, que debería también... Bueno, las dos oposiciones perdieron 18 gobernadores, gobernación de la serie y la no serie. Ah, bueno, pues no puede ser asojo. Claro, porque hubieron... Los serios llegaron, pero también los que no eran serios llegaron como aquí... A mí me abrió el caso de la de Gómez, que perdió por 127 votos. De verdad que te lo digo como venezolano. A mí me dio rabia que perdió Henry Falcón. No es que me he ido, ¿no? Perdió por 728 votos. ¿Entiendes? Y supuestamente era la oposición que no era seria. También, también en Oriente, un partido de Acción Democrática, que era supuestamente Ramón Alú, perdió por 70 votos. Pero eso también es esta vaina, pero eso no se me ha olvidado. Disculpenme la atención. ¿Por qué? Porque si supuestamente somos opositores, cada quien ve su beneficio. Y yo creo que es el momento de darle beneficio a Venezuela. No sé tu punto de vista. Bueno, yo creo que lo que dice el gobierno, las oposiciones. Aquí no hay las oposiciones. Hay una oposición que tiene que ponerse agua. Y dejarnos de revivos, y sentarnos en la mesa todos, y decir, bueno, ya tenemos una candidata, pero vamos allá para adelante. Y esta candidata de María Corina, que lo ganó la decisión el 22 de octubre, con toda la verdad que se necesita para ser un líder o una candidata sólida en un país como este. Pues eso es una pregunta para cerrar. Hoy su 28 minutos. ¿A quién le ganó María Corina Machado? ¿Al oficialismo o a la oposición el pasado 22 de octubre? Pero le ganó, le ganó a los candidatos que estaban convirtiendo en ese año. No, ya tenemos un candidato para ganar a la oposición. Pero quiero decir una cosa, ¿a quién le ganó ella? ¿A la oposición o a la oposición? No, le ganó a la oposición. Es una elección de opositores. ¿De ganó a la oposición o a la oposición? Claro, que bueno, ahora estábamos a mi punto de vista con todo respeto. María Corina Machado, yo creo que le ganó a la oposición. A esa oposición radical. A esa oposición que decía, porque ya el oficialismo tiene su candidato. Entonces, cuando decimos que queremos a Venezuela y perdimos 18 gobernaciones, no nos podemos sentar públicamente y decir, no, mira, yo quiero, no, van a detener mis errores y yo creo que es mejor. Ojalá, hermanos míos, 8, 59, que Venezuela lo que quiere es que le arreglen su bolsillo. Estén quienes estén allí en Miraflores, la gente quiere que el país funcione como antes, que podamos comprar las cosas, que no estemos sufriendo a final de mes para comprar un par de zapatos, o comprar un par de medio, pagar una deuda. Eso es lo que quiere el venezolano. Quiero que te despida. Un saludo a todos, Madrense. Bueno, ya como finalizando el programa, quiero, primero que todo, desearle nuevamente que el pueblo de Varinas y de Venezuela tenga un futuro año 2024 y que se puedan dar los cambios necesarios en el momento que se den y que podamos vivir en paz todos los venezolanos en este país y que ha sido beneficiado por nuestro padre empleo. Bueno, sí, señores y señores, con el economista, diputado, secretario regional del movimiento... Todo el partido. ...y del partido Convergencia y también secretario regional de la plataforma, nos despedimos. Un placer, otra, vamos desde la presidencia del licenciado Díaz Ochoa Puga de los controles del saldo de gas y el servidor Pedro Lares. Nos volvemos a escuchar mañana. ¡Llévatelo! Ahora mejor, ¿cómo estás? ¡Excelente!